La Catedra Piotamayo es una catedra abierta, como dice el himno de la Universidad Alma Mater Abierto Cabido. Aquí todas las corrientes de pensamiento se han pasado a lo largo de tres décadas por la Catedra Piotamayo. Se ha hablado de todo, se ha criticado todo, se ha construido de todo, se ha creado conocimiento, se ha investigado. Y resulta súper preocupante que nuestras autoridades universidades, aquellas con las cuales uno se solidariza ante cada uno de los ataques por parte de las bandas armadas que hacen vida en la universidad pagadas por el gobierno, uno se alarma cuando son las autoridades universitarias las que utilizan procederes similares a los del gobierno por vías de hecho para silenciar y acallar realidades que aquí se dicen. La Catedra Piotamayo no es Agustín Blanco Muñoz nada más, no es solo Agustín Blanco Muñoz. Detrás de la Catedra Piotamayo hay toda una serie de profesionales y de colaboradores que están dispuestos a seguirla manteniendo en pie. Desde su rector fundador, a quien tengo el honor de haber sido su alumno, el doctor Carlos Moro Gersi, pasando por muchos otros, gente que ha adversado ahorita la Catedra Piotamayo, estuvo en ella, les dieron cabida en ella para poder expresar sus ideas. Y hoy día, esa ventana está siendo cerrada. Y está siendo cerrada de la peor manera, mediante vías de hecho, mediante violencia institucional. Y eso es gravísimo. No puede seguir continuando. Y es fundamental que las autoridades universitarias demuestren su interés en mantener el pluralismo, la libertad de pensamiento que es baluarte de esta universidad. No podemos seguir permitiendo que a la Catedra Piotamayo, que una vez más insisto, no es solo Agustín, es un grupo de personas, se le niegue la oportunidad de hacer una actividad académica con recursos académicos. A un cirujano no se le puede pedir operar sin un quirófano. A un docente no se le puede pedir dar clase sin el material necesario para hacerlo. Ya el hecho de que estemos aquí resulta una humillación para la Catedra. Y es algo que no debemos aceptar.